secundaria tercer grado ciencias química cómo identifico los elementos químicos bienvenidas y bienvenidos a una sesión más de ciencias química una manera de disfrutar la ciencia desde sus hogares soy la profesora lidia ramírez cruz quien en esta ocasión tendrá el gusto de estar acompañada por la maestra y mayolanda flores nava quienes les invitamos a disfrutar de la experimentación y la construcción de modelos como parte del aprendizaje a distancia para iniciar nuestro trabajo citaré al astrónoma gil tarter las ideas científicas iluminan los rincones oscuros así que manos a la obra vamos a iluminar es momento de incrementar su conocimiento científico ya que durante esta sesión reconocerán que la identidad de los elementos químicos se debe al número de protones en su núcleo y explicarán la diferencia entre más atómica asimismo identificarán que los elementos tienen un espectro electromagnético característico sabían que los fuegos artificiales con los que celebramos muchas festividades en nuestro país son parte de un hermoso espectáculo de química la pirotecnia utiliza pólvora y compuestos químicos para producir mediante explosiones controladas un espectáculo de flamas de colores y chispas brillantes así que en esta sesión nos centraremos en este bello espectáculo y lo fundamentaremos a través de esta colorida ciencia la química además de toda su atención para el desarrollo de esta sesión necesitaremos su cuaderno de ciencias química que como lo habrán notado se ha convertido en una bitácora científica ya que nos ha permitido documentar de forma precisa los diversos experimentos que hemos realizado así como sus resultados y todas las notas importantes es indispensable tener a la mano nuestro libro de texto de ciencias química el cual es una valiosa herramienta para fortalecer los contenidos de estas sesiones la tabla periódica la pueden buscar en su libro de texto además de colores bolígrafos y lápiz y demás materiales que aparecerán en su pantalla pudieron notar que la pirotecnia además de iluminar el cielo de colores involucra fenómenos químicos que tienen que ver con los elementos de la tabla periódica cómo es esto posible recordemos que todos los átomos de los elementos químicos tienen una estructura en común los podemos apreciar en este modelo atómico que es una forma de representar a los átomos y nos permite entenderlo les pedimos que pongan mucha atención porque al final de esta sesión y sus conocimientos de química nos dirán qué elemento representa nuestro modelo atómico observemos que los átomos de los elementos químicos tienen un núcleo formado por protones con carga positiva y neutrones sin carga eléctrica los electrones con carga negativa se mueven alrededor del núcleo entonces qué carga eléctrica tienen los átomos de un elemento dado eureka es una carga total neutra debido a que hay la misma cantidad de protones que de electrones la masa de los neutrones es ligeramente superior a la masa de los protones y alrededor de dos mil veces mayor que la masa de los electrones dicho de otra manera la masa de los átomos está constituida fundamentalmente por la masa de su núcleo es decir por la masa de protones y de neutrones como identificó a los átomos de un elemento químico para que nos quede más claro podemos decir que el número de protones es como la huella digital de los átomos es única e irrepetible si cambia el número de protones cambia el elemento del que hablamos por ejemplo el hidrógeno tiene un protón y el helio tiene dos protones en su núcleo recuerdan cuál es el símbolo químico de cada uno de ellos correcto h para el hidrógeno y una h mayúscula con una e minúscula para el helio cuál es la manera en la cual representamos a los protones neutrones y electrones anotan en su bitácora científica las partículas subatómicas que constituyen al átomo su símbolo la carga eléctrica y en qué región del átomo las podemos encontrar el número de protones en el núcleo de los átomos es el que determina el número atómico de cada elemento químico en orden creciente en la tabla periódica asimismo la ubicación de los elementos en la tabla periódica depende de las propiedades de cada uno el número de protones es igual al número de electrones que tienen los átomos de cada elemento químico cuando son eléctricamente neutros el boro por ejemplo tiene cinco protones en su núcleo por lo tanto su número atómico es 5 ocupando el quinto lugar en la tabla periódica porque tiene cinco electrones distribuidos en sus órbitas dato curioso el cuerpo humano recambia prácticamente todos los átomos que lo forman en un plazo de cinco años unos mil cuatrillones de átomos como cambia la gente con el tiempo el protón contribuye a atraer a los electrones y mantenerlos orbitando alrededor del núcleo esa propiedad se debe a la diferencia de cargas pues los protones tienen carga positiva que atrae a los electrones con carga negativa ahora ya saben quién mantiene en su lugar a los electrones qué interesante saber cómo se comportan los electrones y todo gracias a los protones ya saben qué elemento químico representa nuestro modelo atómico veamos qué datos podemos obtener de él completemos la tabla que se presenta en pantalla contamos en nuestro modelo atómico y tenemos órbitas en ellas los electrones se encuentran distribuidos de la siguiente manera en la primera dos electrones en la segunda ocho electrones y en la tercera un electrón sumados nos dan 11 electrones qué elemento será recordemos que la cantidad de protones y electrones es igual en un átomo eléctricamente neutro por lo tanto el elemento tiene 11 protones al igual que 11 electrones como lo podemos ver en la tabla en pantalla también representa el número atómico en orden creciente en la tabla periódica es momento de buscar en su tabla periódica qué elemento ocupa el lugar 11 ya saben qué elemento es correcto es el sodio si lo notaron aún nos hace falta datos en la tabla exacto la masa atómica que se representa con la letra a qué es las masas de los átomos son relativas esto quiere decir que se toma como unidad la masa del elemento con menor magnitud observa con atención la tabla periódica cuál es el elemento que tiene la menor magnitud de masa correcto es el hidrógeno actualmente se toma como unidad la doceava parte del átomo de carbono con una masa atómica de 12 unidades las masas atómicas se calculan con el promedio de las masas de distintos isótopos de cada elemento según la abundancia relativa de cada uno de ellos es decir el porcentaje de cada isótopo de un elemento se encuentra en la naturaleza a esto se debe que el valor de las masas atómicas de los elementos se expresan con número entero y decimal por ejemplo el magnesio con una magnitud de masa atómica de 24.31 unidades anoten la magnitud de la masa atómica del sodio na en la tabla periódica se expresa con número entero y decimal como lo habíamos mencionado para fines prácticos se redondea en química el número masico o número de masa es la suma de número de protones y número de neutrones del núcleo de un átomo de un elemento particular por lo que este valor se expresa con un número entero si para el caso del sodio el número de masa es 23 y el número atómico representado con la letra z es igual a 11 cuántos neutrones tienen los átomos de sodio correcto tienen 12 neutrones expliquen a un familiar cómo obtuvieron el resultado entonces ya conocen qué es el número atómico y la masa atómica estas magnitudes definen a un elemento les invitamos a que realicen los siguientes retos ahora ustedes son los detectives de la química descubran bajo estas pistas de qué elementos estamos hablando pista número uno este es un elemento que podemos encontrar en el jugo gástrico y juega un papel importante en la digestión le podemos agradecer que gracias a este elemento las proteínas y las grasas que provienen de los alimentos se transforman en unidades más pequeñas y seguir su camino en el intestino otro rastro que tiene este elemento es que en grandes dosis es un elemento tóxico por eso se usó como arma química en la primera guerra mundial como componente del gas mostaza pero nuestro organismo necesita pequeñas dosis para funcionar correctamente qué otras evidencias nos puede proporcionar maestra emma ah pues observen colocaremos en esta esfera que simularemos el núcleo atómico a 17 esferas que con el símbolo de p más que representan a los protones les doy otra pista también cuando se uno al sodio deja de ser tóxico y forma la sal común de esta forma participa en el equilibrio de agua de nuestro organismo y en el mantenimiento de la presión arterial otra pista coloquemos a nuestra esfera perdón a nuestro simulador de núcleo a 18 esferas con el símbolo de n que representará a los neutrones son suficientes pistas para descubrir a este elemento antes de que nos digan descubramos quién es el siguiente elemento hicieron sus últimas anotaciones cierto la pista número uno es este elemento es muy abundante ya que el 75 por ciento del universo lo van a poder encontrar pero seguramente combinado con otros elementos como el oxígeno y el carbono algo sorprendente de este elemento es que puede ser utilizado como combustible para el transporte y para generar electricidad mediante baterías de combustible su estado de agregación preferido es gaseoso es incoloro e inodoro no es tóxico pero es altamente flamable en esta esfera colocaremos solamente una esfera de protones la siguiente pista es que sólo tiene un electrón en su única órbita y los neutrones el otro isótopo es llamado de euterio cuyo núcleo alberga un protón y un neutrón el último es el titrio cuyo núcleo es un protón y dos neutrones como se los mostraremos en estos modelos investigadores químicos descubrieron de qué elemento se trata bueno la última pista aunque creemos que no la necesitan ustedes son grandes detectives pero hay que estar bien seguros el primero es un químico que se utiliza frecuentemente para la purificación del agua y de desinfectantes que más atómica tiene por supuesto el elemento químico es el cloro el otro elemento lo descubrieron este se combina en dos porciones a una con el oxígeno por lo tanto es el hidrógeno perfecto está muy claro que son grandes detectives químicos y gracias a lo que han aprendido estos aprendizajes nos ayudarán a comprender aquellos fenómenos que nos rodean y que son tan cotidianos por ejemplo que es la fusión nuclear cómo es que funciona el sol el sol convierte cada segundo unos 564 millones de toneladas de hidrógeno en 560 millones de toneladas de helio lo que significa que unos 4 millones de toneladas se transforman en energía solar una pequeña parte de la cual llega a la tierra y sostiene la vida la fusión nuclear es la transformación de dos átomos ligeros que se unen para formar otro núcleo más pesado generalmente liberando partículas en este proceso de este modo se transforman en helio liberando una gran cantidad de energía en forma de radiación electromagnética que percibimos como luz y calor es momento de experimentar de acuerdo y con ello se conocerán más acerca de las propiedades de los elementos químicos que los hacen luminosamente especiales advertencia pero antes de continuar queremos agradecer a protección civil que tomamos las medidas necesarias para evitar un accidente muchas gracias gracias en este experimento les mostraremos cómo hacer fuego de colores de manera sencilla sin embargo como algunos materiales que utilizaremos son altamente inflamables siempre tenemos que tomar las medidas precautorias para manejarlos o manipularlos estudiantes no lo practiquen solo soliciten la ayuda de sus padres o de un adulto para evitar cualquier tipo de accidente y sobre todo extremen las medidas de prevención de accidentes como usar bata manipular las sustancias o instrumentos bajo las indicaciones que estén presentes en los instructivos o que les proporcionen sus profesoras y profesores que necesitamos un encendedor o cerillos ácido bórico acetona o quite esmalte de uñas y un poco de alcohol cuatro vidrios de reloj o recipientes de aluminio pequeños también pueden ser recipientes de vidrio resistentes al calor hilo de cobre manos a la obra paso número uno lo que tenemos que hacer es colocar un poco de hilo de cobre en uno de los recipientes luego colocar acetona en nuestro segundo recipiente el tercero colocarán un poco de ácido bórico y para el cuarto pueden colocar un poco de alcohol unas gotitas de ácido bórico e hilo de cobre lo hacemos paso número dos es importante que en esta etapa del experimento tomen precauciones limpiando la mesa de trabajo pues no debe quedar ni un poco de restos de los materiales que usaremos así mismo se sugiere lavarse las manos antes de tomar el encendedor recuerden tomar las medidas precautorias como limpiar se me derrama un poco de alcohol lo limpiamos maestra lo puede encender por favor claro le agregamos un poco de alcohol para que podamos hacer la reacción nuestro recipiente tiene bórax vamos a mover un poco para mezclar y procedemos a encender vamos a alejar lo que es flamable maestra me permite su trapito para poder limpiar todos los residuos y evitar un accidente procedemos y observemos si ya se encuentra encendido recuerden que para la experimentación debemos tener un poco de paciencia y ser muy observadores le parece que coloquemos este fondito negro de claro para ver si lo pueden apreciar mejor ahora lo hacemos con la acetona vamos a mover un poco ahí está la acetona ok procedemos con la acetona aquí está el encendedor registren sus resultados en la tabla como la que se presenta en pantalla también podemos usar cerillos si el encendedor no nos funciona mientras mientras si gusta pasarse de aquel lado maestra ok aquí sí funcionó pongan mucha atención en los colores que van desprendiendo la siguiente es el hilo de cobre ya encendió ya encendió en algunos la reacción es más lenta mientras se va consumiendo el alcohol esta yo la veo azul la siguiente amarilla la otra todavía no la percibimos le colocamos un poquito más ahí está muy bien y la última es una mezcla de hilo de cobre bórax maestra me regalaría un poquito de alcohol por favor con ese suficiente sí muchas gracias y esta es una combinación de tres sustancias para ver qué colores son visibles vayan registrando sus resultados este da una coloración verde quiere lo intentamos con el encendedor por favor ahí está ok ya está ok como observaron en el recipiente con ácido bórico la llama se tornó verde intenso El recipiente que tiene la acetona se tornó de un color anaranjado. El recipiente que colocamos el hilo de cobre se tornó de un color verde, más tenue que el primero. Y por último, el recipiente con la mezcla de los tres se tornó una flama azul. ¿A qué se deben esos colores? ¿Qué sucedió? El color es debido a la radiación electromagnética emitida en forma de luz. Va a depender de la longitud de onda. De manera que, al colocar el compuesto en la flama, toma una coloración específica. Es importante saber que cada compuesto químico cuenta con su propio patrón de ondas. Por eso, cuando se enciende el recipiente, la temperatura se eleva y estas ondas se ven alteradas. Por lo tanto, la llama toma un color determinado. Entonces, ¿qué pasa con los fuegos artificiales? En el interior de la esfera, de pólvora, constituye fuego artificial. Se adicionan compuestos químicos metálicos que dan color a la detonación. La combustión de la pólvora genera una explosión, donde el calor alcanza 900 grados Celsius. A esta temperatura, los electrones de los átomos de los elementos metálicos se excitan y emiten luz de diferentes colores. Ahora ya saben que el número atómico de un elemento químico se debe a la cantidad de protones que tienen en su núcleo. En un átomo eléctricamente neutro, la cantidad de electrones es la misma. Los elementos se ordenan en la tabla periódica con base a su número atómico y sus propiedades. Por medio de las actividades experimentales, observaron los hermosos colores que emitieron los átomos de los elementos. Cabe señalar, son específicos para cada elemento, lo que se debe a la radiación electromagnética emitida en forma de luz. Los fuegos artificiales son pura química. Su origen está relacionado con la invención de la pólvora hace más de mil años en China. En México hay varios municipios en los que la pirotecnia es una actividad económica fundamentalmente. Uno de ellos es Tultepec, en el Estado de México. En 1991, los artesanos pirotécnicos de este lugar recibieron el Premio Nacional de Ciencias y Artes en la categoría de Artes y Tradiciones Populares. ¿Cómo se consiguen los colores? El sodio es responsable de los colores amarillos y dorados. Vamos a ver. Veamos lo que va a suceder. Pongan mucha atención. El barrio produce los colores verdes. El cobre, carbonato de cobre, da una coloración azul. Las sales de estroncio dan color rojo. El titanio es responsable de los destellos blancos y plateados. El magnesio incrementa el brillo y la luminosidad. El antimonio da un efecto de los halos de los brillos. Glitter. Veamos de qué colores son estos. Y anoten en su libreta cuáles son los encargados de estas coloraciones. Registren sus resultados y los colores que van observando durante esta explosión de fuego de colores. La química es pura ciencia. Cuando los átomos de un elemento químico reciben energía, sus electrones se excitan y saltan de una órbita a otra con un nivel de energía mayor. Los átomos excitados son muy inestables. Por ello, los electrones se vuelven a su estado fundamental o basal, por lo que emiten energía en forma de luz. Entonces, maestra, ¿cada elemento posee como nosotros una huella digital? Así es, pero llamémosla la huella química. Lo más extraordinario es que, a diferencia de nuestra huella dactilar, esta es colorida y sirve también para identificar de qué elemento se trata. ¿Cómo se identifica esta huella? Bueno, este espectro luminoso, a través de un instrumento llamado espectrómetro atómico. Cada elemento deja un rastro o pista única que lo diferencia de los demás elementos. Por ejemplo, los que les presentamos a continuación. Observen primero el espectro de luz visible, que va desde el rojo hasta el azul. Observen el primer espectro del elemento hidrógeno. Compárenlo con el mercurio y el del sodio. Observen los espectros de los demás elementos químicos. Es muy cierto, cada uno tiene un espectro único. Recuerden que en su libro de texto es la herramienta que tienen a su alcance para consultar el tema que hemos estudiado en esta sesión y para aclarar cualquier duda. Si les interesa saber más sobre los átomos, sus partículas subatómicas y crear modelos, les sugerimos consultar el siguiente sitio en internet. Hemos llegado al final de nuestra sesión de ciencias química. Les invitamos que nos acompañen en la siguiente transmisión para seguir experimentando y conociendo sobre los elementos químicos y sus propiedades. Les recordamos que deben realizar las actividades que aquí les proponemos. Les pedimos, si es posible, hacerlas llegar a sus profesoras y profesores. Recuerden que pueden invitar a sus familiares a experimentar y conocer más sobre el fascinante mundo de la química. Si tienes dudas o necesitas ayuda, llama al Centro de Apoyo Pedagógico a Distancia. El número de teléfono para secundaria es el 5536-0171-23. Si requieres consultar los libros de texto en versión digital, recuerda que los puedes encontrar en la página conalitec.sep.gov.mx. Y recuerda que también cuentas con el sitio aprendeencasa.sep.gov.mx, en donde podrás ver nuevamente los videos de los programas y además encontrarás actividades para fortalecer tus aprendizajes.